Curiosidades de Let 4 Dead. El día 6 de noviembre del año 2008 fue lanzada una demo oficial a través de Steam para las personas que habían preordenado el juego. Esta misma se podía jugar en modo cooperativo y en modo local, y solamente contenía los dos primeros capítulos de la campaña No Mercy. La cosa aquí es que esta demo no venía desbloqueada para jugar en el modo versus oficialmente, pero una persona descubrió que se podían usar comandos a través de la consola del juego, dándonos la posibilidad de jugar como infectados y poder probar cómo eran y qué habilidades tenían. Además, también podíamos poner otro comando el cual nos permitía habilitar la pantalla dividida en la versión de PC sin la necesidad de tener un mando conectado. Obviamente Valve se dio cuenta de esto rápidamente, y lanzó un parche el día 10 de noviembre del año 2008 eliminando todo esto. Si te gustó, recuerda seguirnos para más contenido de Let 4 Dead. Adiós.